Antes de llegar a un lugar como este, los automóviles deben sortear varias etapas, como el diseño y la fabricación, que todos suponemos son lo más difícil. Sin embargo, una de las complicaciones notables que presenta un automóvil surge tras la pregunta ¿qué nombre le ponemos? Bueno, han pasado la historia aquellos tiempos en que los ejecutivos elegían al azar el nombre de un automóvil, como Gottlieb Heinrich, socio de Carlos Benz, que propuso el nombre de la hija de un cliente para su coche de lujo, Mercedes. Han pasado cosas muy diferentes en los últimos años. En la misma Alemania, la Rolls-Royce inglesa tuvo que cambiar el nombre de su modelo Silver Miss por Silver Chabot, porque en alemán Miss significa agua o basura. Toyota descubrió que en Francia, el nombre de su modelo MR2, leído con la fonética francesa, sonaba parecido a merde, excremento, lo que no era precisamente atractivo para los futuros clientes. Desconocemos qué pasó con ese modelo. Volkswagen, antes de lanzar su modelo Diago en Inglaterra, tuvo que pensar muy bien este tema. Por un motivo que no tiene nada que ver con el fútbol. Una empresa consultora descubrió que los ingleses relacionaban este nombre, Diago, con Diego Armando Maradona, un personaje poco popular en el país, después que, con un polémico gol, eliminara a Inglaterra del Mundial de Fútbol de 1986. Rebautizando el nombre del coche como Vento, la empresa evitó un seguro fracaso. En España, cuando SEAT comenzó a exportar a Grecia su modelo Málaga, se comprobó que el nombre sonaba muy parecido a Malaga, lo que en Grecia es un insulto. Cambiaron el nombre llamándole Gredos. Y en Estados Unidos, Chevrolet se vio obligado a retirar de algunos mercados el modelo Nova, para evitar los chistes sarcásticos que le convertían en Nova. Un buen nombre, dicen los expertos, debe combinar un sentimiento o las características propias del producto y tocar una fibra emocional. A usted, le agrada el nombre de su propio vehículo. Espera, hasta la próxima.